Ya llegó, ya está aquí la profesora Haciendo las cenas de Navidad ¡Lupi Lu! Tiempo de dar y compartir Es momento de ser feliz Pinta todo tu mundo de ilusión Para el adobo de nuestro pollo vamos a necesitar Cinco chiles guajillos Ya están desvenados y les quité las semillas Cinco chiles anchos, también ya están aquí desvenados Media cebolla, tres ajos grandes Ya los tengo aquí picados, también la media cebolla la tengo picada 50 gramos de ajonjolí 50 gramos de pasas Tres pimientas gordas y un trocito chiquito de canela Una pizca de orégano, lo que agarren sus dedos así Le vamos a poner una pizca de cominos, lo que agarren sus dedos Dos cucharadas soperas de vinagre, de manzana Una taza de jugo de mandarina Y sal al gusto Tengo mi sartén a fuego medio Y le vamos a poner una cantidad generosa de aceite vegetal Vamos a comenzar sofriendo el ajo Un minuto después, agregamos el ajonjolí Agregamos también la cebolla Agregamos las pasas Agregamos la pimienta, la canela Agregamos los cominos Un minuto después, agregamos los chiles Los corté en trocitos Para saltearlos Tres minutos después, voy a agregar dos tazas de agua Para que se hidraten los chiles Y los voy a dejar que hiervan durante dos minutos Dos minutos después, los voy a apagar Y voy a esperar a que se enfríen para molerlos Ya tengo listo mi pollo aquí En el recipiente donde lo vamos a hornear Lo que hice con él es quitarle el exceso de plumas Y le di una chamuscadita en la estufa Para que se le queme todo el vellito que tiene Ya se enfriaron nuestros chiles Vamos a agregar el jugo de mandarina Las dos cucharadas de vinagre de manzana El orégano Le vamos a poner sal al gusto Y vamos a licuar Vamos a vaciarlo en nuestro pollo Pasándolo por un colador Me sobró un poco de adobo Este lo vamos a reservar Y nos va a servir para la parte final Querida profesora, esto ya huele bien Súper deliciosísimo Y es momento de hornear Lo vamos a hornear Vamos a taparlo chicos Y lo vamos a llevar a hornear A 200 grados celsius O 400 grados fahrenheit Durante 90 minutos Nuestro pollo ya está listo Lo vamos a pasar a un recipiente extendido Y con el adobo sobrante Vamos a bañar nuestro pollo nuevamente Lo regresamos al horno Y el tiempo dependerá De que tan dorado lo quieran 25 minutos después Ya está listo Quedó bien toratito Que rico Yo quiero un cachito de pechuga Por favor Plano Así de este tamaño o más grande Chiquito, chiquito Oh, esta es la mejor parte del video Cheque usted que jugosita A ver maestra, cuéntanos Muy rico, muy delicioso Oye, que riquísimo está el adobo No te pases ¿Qué tal? ¡Ay, está bien rico! Oh, querida profesora Siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes Lupilú se despide Hasta pronto Yo te dejo muchos besos Nos vemos pronto en un nuevo video Y recuerda que se te quiere muchísimo Y recuerda que se te quiere muchísimo Con todo el corazón Sound Tiempo de dar y compartir Tiempo de dar y compartir Es momento de ser feliz Pinta todo tu mundo de ilusión Pinta todo tu mundo de ilusión Pinta todo tu mundo de ilusión Pinta todo tu mundo de ello ¡Ay, está bien bible! Gracias.